El gravísimo problema del sistema electoral venezolano y la falta de confianza que hay por el país con respecto a ese sistema electoral. Yo quiero comenzar con un tema también que era parte de la convocatoria y que tiene que ver con el Parlamento y que quiero destacar, y es que el día de ayer terminó la reunión número 137 de la Unión Interparlamentaria Mundial. Esta es una reunión muy importante para nuestra institución, para el Parlamento Venezolano, porque es la reunión de todos los parlamentos del mundo. A esta reunión que se dio en Rusia asistieron 90 presidentes de parlamentos del mundo y hubo delegaciones de más de 120 parlamentos del mundo. Eso para nosotros es muy importante, así como el gran evento mundial de los parlamentos de las asambleas nacionales y queríamos en esta primera parte de la rueda de prensa destacar lo que fue el tema Venezuela en esa reunión del Parlamento. Quiero comenzar diciendo que la delegación que iba para Rusia estaba conformada por la directiva de la asamblea y por dos diputados adicionales, que es Nelson Solórzano y el diputado Texella. Entonces, aquí lo grave, y el primer tema grave que hay que denunciar, es que en el caso de la Junta Directiva, el gobierno impidió a través de Maiketía y el sistema de ensaymen que tanto el diputado Están y González, la diputada Elena Fernández y mi persona, pudiéramos salir del país. Eso parece ser un detalle menor, pero no lo es, porque al final lo que se está es de manera dictatorial prohibiendo que quienes somos cabezas, como es la Junta Directiva de este Parlamento, no tenemos libertad de ir a un evento absolutamente institucional y que el gobierno decide quién sale y quién entra.